Papito gracias Señor Gracias Jesús Levanta tus manitas al cielo Con tus manitas al cielo Amé Señor Yo anhelo estar contigo Tú prometiste acercarte a mí Si yo me acerco a ti Tengo a un lado los problemas de hoy Y me gozo por ti estoy Yo anhelo Yo anhelo estar contigo Guíame Señor Yo anhelo estar contigo Tú prometiste acercarte a mí Si yo me acerco a ti Tengo a un lado los problemas de hoy Y me gozo por ti estoy Yo anhelo Yo anhelo estar contigo Hay perfecta paz Cuando solo pienso en ti Oh Señor Lléname de tu gloria Me das perfecto gozo Y las fuerzas que necesito Para seguir otra vez Y decirte Guíame Señor Yo anhelo Yo anhelo estar contigo Yo prometiste acercarte a mí Si yo me acerco a ti Tengo a un lado los problemas de hoy Y me gozo por el que en ti estoy Yo anhelo Yo anhelo Yo anhelo estar contigo Díselo a él Díselo a él Guíame Señor Yo anhelo Yo anhelo Dile Yo anhelo estar contigo Yo me diste acercarte a mí Has prometido, Señor, pongo a un lado los problemas, Señor, y me gozo, porque en ti el Señor yo anhelo, yo anhelo estar contigo, Señor. Ay, perfecta paz, cuando solo pienso en ti, oh Señor, lléname de tu gloria. Me das perfecto gozo y las fuerzas que necesito para vivir otra vez. Y decirte, guíame, Señor, yo anhelo estar contigo, prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, pongo a un lado los problemas de hoy, y me gozo, porque en ti estoy, yo anhelo, yo anhelo estar contigo. Guíame, Señor, díselo a él, yo anhelo estar contigo, prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, si yo me acerco a ti, pongo a un lado los problemas de hoy, y me gozo, porque en ti estoy, yo anhelo, yo anhelo estar contigo. Oh, que te escuché, guíame, Señor, yo anhelo, yo anhelo estar contigo, prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, si yo me acerco a ti, pongo a un lado los problemas de hoy, y me gozo, porque en ti estoy, yo anhelo, yo anhelo estar contigo. Díselo a él, guíame, Señor, yo anhelo, yo anhelo, yo anhelo estar contigo, tú prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, si yo me acerco a ti, pongo a un lado los problemas de hoy, y me gozo, porque en ti estoy, yo anhelo, yo anhelo estar contigo. Díselo una vez más, guíame, 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 Señor, yo anhelo estar contigo, prometiste acercarte a mí. Y si yo me acerco a ti, pongo a un lado los problemas de hoy, y me gozo, porque en ti estoy, yo anhelo, yo anhelo estar contigo. Yo anhelo, yo anhelo estar contigo. Yo anhelo, yo anhelo, yo anhelo estar contigo. Yo anhelo, yo anhelo estar contigo. Ahora, ahora Señor, ahora Señor, siento tu presencia, ahora Señor, sé que estás aquí. Y es tan fácil ver lo que no puedo ver Porque tú estás aquí ahora Señor Ahora Señor, díselo a Él Siento tu presencia Ahora Señor Sé que estás aquí Dios Y es tan fácil creer lo que no puedo ver Porque tú estás aquí ahora Señor Y es tan fácil creer lo que no puedo ver Porque tú estás aquí ahora Señor Y es tan fácil creer lo que no puedo ver Porque tú estás aquí ahora Señor Y es tan fácil creer lo que no puedo ver Porque tú estás aquí ahora Señor Con tus manitas al cielo díselo Y es tan fácil creer lo que no puedo ver Porque tú estás aquí ahora Señor Y es tan fácil creer lo que no puedo ver Porque tú estás aquí ahora Señor Y es tan fácil creer lo que no puedo ver